Díaz que no la encuentra, Luis Cubillas, lateral derecho River tiene solamente tres hombres en la ofensión A Luis Cubillas, otra vez para Solari Luis Cubillas, muy descuidado en su arranque, Hermín Delega Luis Cubillas, que está jugando por la izquierda, entregó a Grispo Cambia para Hermín Delega, para Sarnari, pero Solari La pide Cubillas, y ahí sí, Hermín Delega que devuelve a Sarnari La pide Cubillas, recibe Sarnari, a Cubillas por la izquierda Más también por allí A Luis Cubillas para el centro, solamente está más Sacó Lejano, entra Grispo Le va a Sarnari, Cubillas la grita Le va el uruguayo, cerró Caetano Cubillas que intentó tímidamente sacársela Luis Cubillas, encontrado está Frente a Díaz Buen toque para Solari Caetano se tira, entra la grita Tiene mucho que... Lo busca Cubillas, va luchando con Caetano Parte con Renato Cesarini, caminando la cancha Bueno, más que Solari Ahí se escapa, toda marcha Cubillas Lo desgastó Caetano Esa le dio, fue Sarnari, fue Sarnari, fue Sarnari, fue Sarnari Otra vez a Solari Media vuelta que no sale Oscar Más Luis Cubillas Oliga El termino Lo va buscando Daniel Después Oliga Engañó Pío Y se levanta Caetano La cosa ahí Cabello Cubillas La recibe el ron Se la entrega Luis Cubillas Danilo Oliga Y ahí está Cubillas Solari la pierde El público ha reprobado En forma de servido esta actuación Se fue Cubillas Sacó de escano Ahí está Forlán Luis Cubillas Se adelanta Solari Quintota Barrio González Y se la lleva Cortés Caetano Frente a Luis Cubillas Otra vez a Joya Luis Cubillas Lo va encontrando Paulatina Lo va encontrando Paulatina Vete Suñarón Luis Cubillas Entrega Valido Oliga A espada A espada Al hombro de Cubillas Por la punta derecha Al centro Caricero La viala A espada Valido Oliga Inpecable Barmindo Oliga Por la derecha A Cubillas Frente a Caetano Lo va eliminando Abadí Paul Va entregando a Solari La pide Cubillas El cambio es de más Sale Forlán Que ha mejorado un poco En estos últimos minutos Ahí la ganó Cubillas Se la entregaron a más Revolución a bien Apertura No es Cubillas Hasta Solari La recibe Cubillas Otra vez Darmindo Oliga Se va sortiendo La posición de River Y Peñarol En la misma del segundo tiempo En el primer partido Sacó el escado Y fao Todo River En campo de Peñarol Cubillas Frente a Caetano Ahí va Luis Cubillas Por el centro Salió Mazurkiewicz Estaba pidiendo Cubillas Cuando prácticamente es noche Sigue el oriental Frente a Tabaré González Sin ahora lo alcanza Cubillas Matos Avanza el puntero derecho Onega Luis Cubillas Maniobra del oriental A Roberto Matosas A Matosas A Luis Cubillas Entrego otra vez a Matosas Solari que da a Cubillas Al centro Hasta como se tiene Cubillas peleando esa pelota con Caetano Acabecea Noruega Tira a la liana Luis Cubillas Roberto Matosas A busca Cubillas Grispo adelantado Otra vez a Cubillas Frente a Rocha Sacó Spencer